A última hora de este martes, un grupo de funcionarios de la Brigada de Investigación Criminal BICRIM de la Policía de Investigaciones de San Antonio, capitalizó de muy buena forma un operativo antidrogas, el cual estaba siguiendo desde la comuna de Cerrillos, en Santiago. El jefe de la BICRIM, su prefecto Héctor González, destacó que el personal policial estaba llevando a cabo una investigación y seguimiento de estos abastecedores de droga de la Caleta Pacheco Altamirano, hasta que finalmente el trabajo dio los resultados esperados. Al realizar el seguimiento de una de estas personas, se logró establecer que estaban pasando una cierta cantidad de droga. Fue en ese instante que los detectives actuaron, logrando la detención de dos personas, a su vez la incautación de 353 gramos de pasta base de cocaína, 64 mil pesos en dinero efectivo, moneda nacional, además del vehículo en que ellos se movilizaban desde la ciudad de Santiago, específicamente del sector de Cerrillos. Los detenidos fueron identificados con las iniciales MMBC, de 31 años, mujer, y JRBA, de 62 años, padre de esta misma. Ambos contaban con un nutrido prontuario policial, la mujer por infracción a la ley de drogas, y su padre por daños, entre otras cosas. Ambos con antecedentes policiales, efectivamente, se trata de una mujer con su padre, ella de 31 años, él de 62, y como señalé recientemente, ambos con un nutrido prontuario policial relacionado también con el tráfico de drogas. Además de los detenidos que viajaban en un vehículo taxi colectivo de propiedad de JRBA, de 62 años, el personal de la Vicrim también encontró al interior del vehículo en un termo de metal, en el cual ocultaban 353,37 gramos de cocaína base o pasta base de cocaína, dosificados en bolsas. Todos los medios de prueba, incluyendo el vehículo, junto con los dos detenidos, fueron puestos a disposición de los tribunales de justicia de San Antonio, para que se lleve a cabo el control de detención correspondiente, se dicte el plazo para la investigación del caso, y se dicten las medidas cautelares que el tribunal estime convenientes. Un nuevo caso de tráfico de drogas que fue resuelto en forma oportuna, gracias al trabajo efectivo de la Policía de Investigaciones, a través de la Brigada de Investigación Criminal, que desbarató una verdadera red de abastecimiento de microtraficantes y adictos del sector de la caleta Pacheco Altamirano, en San Antonio. Gracias.